¡Suscríbete al canal! ¡El payaso estuvo aquí y lo secuestró! ¿En serio? ¿Se lo llevó? No, 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 lo rescatamos, Dani y yo lo rescatamos. ¡Oh, me asusté! Pensé que se lo hubieran llevado. Pero luego se tiró a la galaxia y tenían que dejar muchos likes para que pueda regresar. No, no se ha muerto. ¡Ay, por favor, regresa! ¡Ve, vuelve! No sé si al final... Ya luego eso ya lo veremos. Escúchame. Tenemos ya que... Tenemos ya que hacer las camas. Entonces, cogemos un poco de madera y de seguro, de seguro aquí adentro, aquí debe haber algo. Algo, debe haber algo para poder pasar a las otras dimensiones. ¿Pero qué puede haber? No sé. Por eso hay que buscar. Escúchame. Yo me encargo... Bueno, vamos a buscar. Yo me encargo de la... Encarguémonos de la cama primero. Ok, ok, ok. Ok. ¡Oh, me asusté! Pero, pero, pero... ¡Pero, pero, pero! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡No, no, no, no! ¡Uy, no! ¿Qué es esto? No sé. Explotó todo. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Hay un cofre! ¡Mira! ¿Qué tiene el cofre? ¿Qué tiene el cofre? Bueno, gracias, Creeper. Creeper nos dio todo. ¡Pero, quiero, 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 quiero! Hay una palanca, hay una puerta. ¿Será que con eso podemos pasar a los otros lados? ¡Algo me dice que sí, Morita! ¡Ya, pero escúchame! Antes de pasar, hay que prepararnos. Hay que poner a hacer las camas. Mira, yo ya tengo tres de lana. ¡Sí, yo tengo nada! Pero ya te voy a arlar. Ya te voy a arlar. Ya te voy a arlar. Ya, ya tengo yo para mi cama. Tú saca, tú saca madera. Sí, sí, Morita. Sí, yo, yo, con mucho gusto voy. ¿Pero qué estás haciendo? Si, si había una espada en la, en el, en el cofre. ¿Una espada? Sí, había una espada en el cofre. ¿Por qué no la sacas? ¿Una espada de diamante? ¿Pero por qué es de color rojo? ¿Qué color rojo? ¿Cómo de color rojo? ¿De qué estás hablando? Ah, no sé. ¿Qué pasa? Soy del tónico, Morita, a veces. Ya me di cuenta. Espérate. Deja, deja yo aquí. Hago esto. Saco la madera. Que nos salga lo brote. Lo dejamos. Y ponemos la puerta, ¿va? Sí, sí, sí. Que yo ya tengo madera. Yo también la estoy sacando. Ayúdame, ayúdame. Eso, eso. Te ayúdame, te ayúdame, te ayúdame. Ahora sí. De todo el rato que hemos estado aquí, ha sido la primera vez en que somos productivos. Es verdad, nunca los vi salir de acá, dos vueltas y vueltas. Ya sé, no quisimos nada. Es como que queremos estar encerrados aquí. Es verdad. La idea es escapar y se quedan encerrados. Ya sé, mira. Mira, mira, mira. Ya tenemos cama para ti. Y para mí. Ahora sí. Para mí, por favor. Es de noche. Gracias, Morita. Duerme, duerme. ¿Por qué te tiras ahí? Duerme, que luego van a salir monstruos. ¡Ah! ¡Ah, monstruos! Sí, sí, duermo. Sí. Sí, sí, sí. Ahí está. Ya está. Ya amaneció. Ya. Ya estamos despiertos. Ya está ya dormido. Ya estamos despiertos. Oye, ¿no crees que... Pero no me doy cuenta. ¿No crees que deberíamos investigar bien esto para hacernos las cosas de Iron y no morir tan rápido? Pues yo creo que sí. Pero si tenemos una puerta, podemos regresar. Ah, sí, cierto. Va, vamos a dejar esto... Sí, sí, verdad. Pero vamos a dejarlo cocinando, ¿no? Por lo menos. Sí, sí, sí. Dejemoslo cocinando, Morita. Pero tienes... Tienes piedra. No, tengo cero de piedra, Morita. Y si buscas piedra, ¿qué te pasa? Ah, mira, piedra. Y si buscas piedra... ¡No! ¡Que me vaya! Suave, suave. Que me quedo... Cálmate. Aléjate. Que yo te encontré esta piedra. Esta piedra es mía. Con esta vamos a hacerlo... Perdón, no lo vuelvas así. Eres un tonto. No lo vuelvas así. Perdóname, lo siento. No, no te perdono, la verdad. Estoy indignada contigo. Siempre estoy indignada contigo. Siempre estoy indignada contigo. ¡Uuuh! Porque eres un tonto. Eso lo sé. Eso lo sé. Ya, vámonos. Ven. Con esto es suficiente. Ven. Vámonos, vámonos. Con esto es suficiente. Ven, vamos a hacer aquí. Ok, escúchame. Vamos a hacer ahí. Lo dejamos aquí. Vamos a hacer dos hornos, ¿va? Los dejamos cocinando. A ver, ahí. Dejamos esto y esto. Ok. ¿Por qué tantos? Hacemos aquí. Esto de aquí. Y esto de aquí. Y luego buscamos más cosas. Espérate, no entiendo nada. ¿Por qué hay una mesa de crafteo y un horno? Porque lo acabo de hacer yo. ¿Se puede hacer eso? ¿Sí? ¿Una mesa de crafteo con horno? Ah, ¿sí? Hay cosas acá abajo de las islas. Pero, ¿cómo? ¿Pero cómo funciona eso? Que yo veo una mesa de crafteo combinada con un horno. ¿Cómo lo ves combinada? Esta es una mesa de crafteo y estas son dos hornos. Hola, qué curioso de la vida, morita. Sí, y luego te enseño cómo hacerlo si es que no sabes. Escúchame, Timo. Ven aquí. Escúchame, escucha. La ponemos. Voy, voy, voy. Vamos a poner la puerta aquí. Ahí está, va. ¿Y ahí ahora qué? Espérate. Vamos a poner aquí. Y vamos a agarrar esto de aquí que lo dejé aquí. Vamos a poner esto aquí. Sí, sí, sí. Y cuando ponga la palanca. ¡Oh, cuarto! Cuando ponga la palanca. Mágicamente nos va a llevar a otro mundo, ¿va? Así que no toques la palanca. ¡Madre mía! ¡Preparado! ¡Una! ¡Listo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dale! ¿Qué pasa? Oye, estamos dentro. Mira, es un túnel. ¿Dentro? Pero que no entiendo nada. Yo no tengo miedo. Ey, estamos en el otro lado. Mira, mira los colores. Suenan mucho el mobs. Suenan mucho el mobs, morita. Escúchame. Si esto tiene los mismos mobs que tenía acá, tenemos que tener cuidado. Porque en el que estábamos antes tenía muchas arañas. ¿Ok? Así que vamos a ir con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado, Timo. Para que no nos explote nada y no moramos. ¿Va? Tengo miedo. Tengo miedo. Escúchame. Estoy viendo creepers. Estoy viendo creepers. ¡Estoy viendo creepers! ¡Timo! Timo, escúchame. Timo, estás como... Estás robotizado muchísimo. Escucha, escucha, escucha. Va, va, va. Aléjate, aléjate. Voy a matar al creeper. Voy a matar al creeper. Ya, 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 ya. Que venga, que venga. Eso. ¡Uy, otro creeper! Cuatro. ¡No! Cuidado, cuidado. ¡Ah, brota! Ahí. No. No, no, no. Tienes que pegarle. Tienes que pegarle. No, brota, brota, brota. Vete, aléjate, aléjate. Sí se puede... ¡Ay! ¿Qué haces esto? No, 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 pero... ¡Ay, no, ya morimos! ¿Qué pasa? Timo, te moriste. ¿Verdad? Sí. Sí. Se murió. ¡Me morí! Espérate, espérate. Ahí está. ¡Ah, pero cuántos son de estos! ¡Yo también me muero! ¡Son muchos, morita! ¡Cuidado! Me he muerto. ¡Timo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Escúchame, había muchos... Hay muchos mobs, ¿me entiendes? No se moriré. Así que tenemos que ir rápido. Tenemos que ir rápido. Tenemos que destruir todo esto rápido. ¡Hay muchos mobs! ¡Hay muchos mobs! ¡Hay muchos mobs! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Ay! ¡Va a flotarme! ¡Hala! No puede ser posible. Hay muchos creepers. Hay muchos creepers. ¿Por dónde está? No puede ser. Escúchame, escúchame, escúchame. ¡Vamos, vamos, vamos, rápido! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Van a seguir explotando! ¡Oh, no! Ya morí. ¡Tiene que haber una forma para poder entrar! ¡Tiene que haber, morita! ¡Yo sé que sí! ¡Vamos! Ya se han muerto. Escúchame. ¿No se murieron todos por fin? Sí, 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 sí. Ya se... ¿Cómo vamos a subir? Se murieron por los creepers. Se murieron por los creepers. Los creepers explotaron totalmente. Sube, 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 sube. ¡No es cierto! ¡Sub, sub, 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 sub! ¡Hala! Mira todo este desastre. ¡Qué acocionado estos creepers! ¡No me lo puedo creer! ¡Pero por qué son tan malos esos mobs! ¡Ah, no! Ya tengo la espada. Ok, ok. Pongo esto, me pongo esto. ¿Dónde son las cosas? ¡Vamos a ir! ¡Ah, mira! ¡Ya las tengo acá! ¡Oh, mira, mira! ¡Él está donde! ¡Está en el pico de iron! ¡El pico de iron! ¡Acá está! ¡Toma! ¡Lo tienes! ¡Lo romperé! 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 ¡De que salga! ¡De que salga! ¡Ay, por fin! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! ¿Estamos a los salvos, Morita? Ya no hay más. A ver. ¡Ay, me caí! ¡Ya no hay más! ¡No, no, no! ¡Acá, acá, 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 acá! ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Rápelo, arrápelo, arrápelo! ¡Ay, ya está! ¡Shh! ¡Ya está! ¡Uf! ¡Ya, ya! ¡Estamos calmados! ¿No hay más? ¡Ay, ya! ¡Sí, sí, sí! Creo que no hay más. Creo que no hay más. Escúchame, tenemos... Yo te lo hago, Morita, yo tengo muchos bloques. Mira, mira. Pero no usen la piedra, porque nosotros vamos a necesitar piedra para nuestros armados. ¡Uno! Nuestras armas, tonto. No hay mucho. ¡Ah, es cierto! No hay suficiente iron. Ah, no, como... Tienes toda la razón, Morita, tienes toda la razón. Por lo que sobre aquí. A ver, voy a hacer esto. Ahí. Ahí está. Ahí está. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Uy, que me caigo! ¡Cuidado! Escúchame, ¿sabes lo que tenemos a favor? Ay, pues esto, bueno, no importa. ¿Sabes lo que tenemos a favor, Timo? ¿Qué, qué, qué, qué tenemos a favor, Morita? Es que ahora tenemos comida infinita con lo de los pollos. Le damos de comer. Mira. Un pollo por acá. ¡Es verdad! Y un pollo por acá. ¡Quieta! Eso es totalmente cierto. ¿Cómo se le da comida? Así que no hay que matar a los pollos, ¿va? Porque ahí se le da con trigo. No, no. Se le da con trigo. ¡Oh, tengo, 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 tengo! Y tenemos la pilazoli, mira. ¿Dónde? ¿Aquí? Pero ¿aquí? ¿Aquí la pilazoli? Pues no sé, porque todavía no tenemos encantamientos. Supongo. Yo creo que en los otros mapas van a haber más cosas aquí adentro. Eso es cierto. Para hacernos armaduras encantadas. Exacto. Así que lo que tenemos que hacer ahorita es buscar, Timo, suficiente iron para hacer nuestras armaduras de iron. Acuérdate que los dejamos en el otro. Sí, sí, sí. Tenemos que buscar a iron, Morita, pero yo no tengo pico. Había pico de piedra. ¿Puedes hacerte un pico de piedra? Pero estaban en otra base. Pues anda, acuérdate que ya con esa puerta nos llevó ese portal. ¡Uy, es verdad! ¡Ah, mira, ya tengo uno! Ok. Es de iron. Escúchame, tenemos que revisar bien todas estas cosas. Todas estas cosas. No te mueras, Marita. Escúchame. ¡Uy, tenemos sandía! ¡Sandía infinita, mira! ¡Sandía para la niña! ¿Dónde, dónde? ¡Sandía infinita, aquí! Yo tengo en la mano sandía infinita. ¿Pero cómo se hace que es infinita? Porque la sandía la puedes replantar, tonto. Marita, ¡ah, tenemos un problema! ¿Qué problema tenemos? ¡Ahí hay otra cosa aquí rara! A ver, voy. ¡Encima del árbol! ¿Dónde, dónde? ¡Encima del árbol hay algo alumbrando con fuego! ¡Oh, oh! ¡Rompelo, rompelo, rompelo, rompelo! ¡Ya está! ¡Uf! ¡Ay! Me asusté, Marita, con todo mi corazón. Escúchame, tenemos que revisar bien todo este mapa, porque en este mapa nos van a dar cosas... Tiene que haber otra palanca y otra puerta. ¿Me entiendes? Eso es cierto, Marita. Algo tiene que haber, algo tiene que haber. Yo lo sé. Ya, pero antes que eso, vamos a hacer esto. Vamos a hacer un horno. Vamos a cocinar. Y vamos a seguir cocinando. Así. ¡Oh, claro! ¡Sí, Marita, Marita! ¡Soy el rey de los pollitos! ¡Mira, mira, mira! Ya me di cuenta, eres un tonto. ¡Ay, soy el rey de los pollitos! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Mi madera! ¡Tú tienes mi madera! ¿Me puedes dar mi madera? Sí, tengo, tengo, tengo. Porfa. No, mato, mato. Para hacernos hacha. Y ¿sabes qué? Tenemos que hacer este... Tenemos que quitar la madera para poder hacernos este... Para coger más madera y poner brotes. Brotes de madera. De más árboles. ¡Oh, sí, sí, sí! Y tener madera. Sí, 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 hay que agarrar de los árboles. Hay que agarrar de los árboles. Porque no tenemos, no tenemos, Timón. No tenemos. No, no tenemos, no tenemos. Yo voy a buscar, yo voy a buscar. Ok, espérame. Voy aquí. Es el que tú buscas, yo voy aquí al anterior lado. Voy a agarrar el iron que había por aquí. Timorita, yo ya tengo dos brotes. Ala, tengo esto. Y tengo esto. Y acá. Yo tengo ya dos cuartos de iron. Tú no tienes nada. Yo tengo bastante, Morita, pero yo tengo de todo. ¿Tienes iron? Ah, no, iron no, pero sí tengo brotes de árboles. Ah, los brotes de árboles, no los pierdas. Escucha, Betimo. También tenemos que buscar por aquí. Ándale, aquí hay. Mira. Acuérdate que en el otro mapa todavía, en el otro mundo, este de aquí no habíamos revisado bien. Y aquí había más iron. Hay mucho por explorar, Morita. Hay mucho por explorar. Exacto, hay mucho que explorar. Así que vamos a agarrar esto. Este de iron lo podemos a cocinar. Y yo creo que ya en el próximo intentamos encontrar más cosas y más otra palanca y otra puerta. ¿Qué te parece? De hecho, Morita, de hecho, sí. Dicen que por ahí hay como un cofre secreto. Exacto. Y ¿sabes qué? Podemos buscarlo. Y ¿sabes qué? ¿Qué, qué, qué? Que tienes que dejar tu like para más episodios de Mundo Galaxia 2. ¡Es verdad! Tienes que dejar su like. Porque se nos vienen más aventuras y más muertes. ¡Madre mía! Y más muertes. Sí, porque contigo, no, hombre. No hacemos nada. Y yo soy muy buena en esto, Morita. Sí, por eso me dejas morir siempre, ¿verdad? Pero que yo no te dejo morir. Yo soy un buen compañero. Ay, mira, tengo un montón de aire ahora. ¿Tienes carbón para poner? No tengo carbón, Morita. Ay, no digo que eres un tonto que no hace nada. Pero que yo estoy haciendo todo. Yo te estoy dando ánimos, Morita. Ánimos. Pero yo no quiero tu ánimo. Ven desde noche. Tenemos que dormir antes de que salgan monstruos. Sí, sí, sí. Tenemos que mimir. Tenemos que mimir. Vamos, vamos, vamos. Tenemos pura basura por aquí, mira. Es verdad, mira. Ahí está, Dani. Sí. Ahí, deja ahí. ¿Qué? ¡Ay, qué pe... ¿Qué? ¿Cómo que ahí está, Dani? ¡No seas malo! Agarra esa armadura que ahí está por ahí. Oh, sí, sí, sí. No tengo armadura. Vamos a dormir. Ven, ven conmigo. Vamos, vamos, vamos. Vamos a dormir. Vamos a dormir. Vale, vale, vale. Ven, ven. ¡Ya, Timo! Escúchame, Timo. Vamos a necesitar un carbón que tampoco tenemos. ¡Ya, Timo! Deja de dormir. Ya estamos despiertos. No, pero perdón. Que seguía dormido. Ya me di cuenta. Va, mira. Me hago mi full iron y ya dejamos por aquí esto. Ahí está. Lola, pero que te has chetado mucho en ese capítulo, Morita. Ya ves, es que yo he hecho bastante y tú solo has muerto. Mira, hay una espada de diamante. ¡No! ¡Cuidado! No me pierdes. Pero que me estás haciendo daño. Pero que no te estoy haciendo daño. ¡Me pasa, tía! ¡Me pasa, tío! ¡Hola! Listo. Chicos, si quieren, ven aquí, ven aquí. Si quieren más, capítales del mundo de la galaxia, dejen su like. Y díganme en los comentarios qué muerte fue más graciosa. Porque morimos un montón de veces por Timo. ¡No, verdad! Yo creo que tú morís más graciosa. ¿Y qué es? ¿Y qué piensan que van a ser los otros lados que tenemos ocultos aquí? ¿Qué tenemos que ir? ¿Qué piensan que sea? ¿De qué monstruos o qué monstruos aparezcan o si va a aparecer el payaso? ¡No se olviden de dejar su like! ¡Y nos vemos en la próxima, chicos! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye!